Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un videito más aquí en el canal Si, algo despelucado, algo loco, sin luz en el carro Pero pues seguimos trabajando como todos los santos días aquí en el canal Recuerden que pues se va a traer nueva información Si no los miro es porque estoy mirando acá las carreras que me están saliendo poco a poco ¿Qué les puedo decir chicos? Voy a apagar el carro para que, ¿sí? No, me pica aquí esto No gastar mucho combustible porque es combustible, está todo muy cosazo Ahora, eventos de Galena Free Fire, eventos que se van a venir próximamente Pues el juego está un poco olvidado, la verdad Está los canales o las personas que son súper famosísimas en el juego Los he visto que están como no subiendo tanta información como antiguamente lo hacían Pero es relativo, puede que sí, puede que no Yo creo que más adelante se va a traer información Y como les he dicho, ahorita ustedes me van a estar viendo siempre así Ya no me voy a ocultar más Voy a salir así siempre Y pues obviamente a tratar de informarles cada cosa que se vaya viniendo Ahorita deséenme mucha suerte Recen por mí que me vaya muy bien en este nuevo trabajo Yo sé que los he tenido un poco olvidado Lo sé perfectamente Pero pues a veces hay que dejar descansar a la gente Porque yo antes la tenía muy atosigada Ahora, relacionado con lo de Sigma El juego sigue lo mismo No cambia, no ha cambiado Y no creo que vaya a cambiar por ahora Pero pues se hace lo que se puede Con lo que se tiene Recuerden que este canal les tratará de informar A la menor brevedad cada información Con bulla de carros en todo momento Pero no importa Aquí les informaré Adiós